Que bueno es mi ropa, buena, ay, ay, que bueno es mi ropa de mi familia, algo yo sento y cantando la ropa y todo el mundo esta noche se suma, ay, ay, que bueno es mi ropa de la verdad, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa y mi pastilla es mejor, ay, 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 que bueno es mi ropa Buenas, 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 toda la rumba.